Hola, soy Jairo Ospino, médico epidemiólogo de la Cruz Roja. Continuando con las respuestas a las preguntas que ustedes envían al correo electrónico de la Cruz Roja, vamos a organizarlas. La vez pasada hicimos la respuesta a cuatro preguntas reiterativas. En esta oportunidad también hemos escogido otro grupo que se repite. Bien, preguntan acerca de los adelantos terapéuticos. Una persona pregunta a ver si la terapia contra la COVID ha avanzado lo suficiente para que algún día nosotros no nos tengamos que vacunar. E infortunadamente les he de contestar que no, que eso no es así. Los adelantos terapéuticos han ido rezagados, se tienen muchos desarrollos vacunales. De hecho, se están haciendo pruebas para el ingreso de un nuevo prototipo de vacuna y hay unos dos o tres desarrollos que van muy, muy adelantados. Sin embargo, infortunadamente en terapia no hemos tenido el mismo éxito, pero probablemente sea por la disminución de la investigación en ese tópico. Dicho así, es más rentable para las farmacéuticas hacer investigación en vacunas que hacer investigación en modos terapéuticos. Los anticuerpos monoclonales, es decir, los anticuerpos fabricados, han tenido alguna utilidad en el tratamiento de la COVID, sobre todo aquellas COVID moderadas. Bueno, incluso graves. Recordemos que estos anticuerpos le fueron aplicados al expresidente Trump cuando sufrió esa COVID. De resto, no hemos tenido adelantos o medicamentos nuevos. Los antivirales han sido un fracaso. Continuamos utilizando la modulación del sistema inmunológico a través de la utilización de corticosteroides. No se ha visto que la invermectina sea lo suficientemente buena para que las autoridades sanitarias le den la bendición. Hay mucha información y desinformación con respecto a la ivermectina. Con respecto a la colchicina, sí hay estudios muy consistentes que dicen que no se debe utilizar. Y bueno, con relación también a aquellos medicamentos o la utilización de aquellas formas de terapia natural, como la utilización del magnesio, el cromo, el zinc, la moringa, etc. No hay estudios que avalen la utilización de esas formas de terapias. Como también no hay estudios que desaconsejen su utilización. Por esa razón, el mensaje que dejo con relación a esos medicamentos naturales es que ellos deben ser utilizados no solamente en la coyuntura de la COVID. ¿Por qué no tomar té de moringa de manera reiterada, o sea, de manera repetida? Es un excelente alimento. ¿Por qué no suplementar con magnesio y dado que los seres humanos tenemos tanta deficiencia de este medicamento? O la vitamina D, los baños de sol, etc. No debemos utilizarlos únicamente para cuando se esté enfermo de la COVID. Se pueden utilizar de manera reiterada como antioxidantes, como protectores, etc. Otra pregunta es si las vacunas pueden producir COVID o si las pruebas que se utilizan para el diagnóstico de la COVID pueden ser modificadas con las vacunas. También la respuesta es no. No es posible que la COVID modifique alguna de las pruebas. Es decir, echarle la culpa a que la persona tiene una prueba de PCR o una prueba de antígenos, que son las dos pruebas diagnósticas aprobadas en Colombia, que hayan sido positivas porque se sufrió la COVID, es una absoluta mentira. No es posible. ¿Por qué? Porque es que lo que ingresa al organismo no es el virus. Ingresan partículas del virus y el organismo las procesa para producir anticuerpos. Y lo que está detectando estas pruebas es el genoma del virus, en el caso del PCR, o el antígeno, que son la superficie, algunas proteínas de la superficie del virus cuando el virus se presenta dentro del cuerpo. Luego es absolutamente imposible que las pruebas diagnósticas sean modificadas con las vacunas. También se pregunta si las vacunas contagian la enfermedad. Por lo dicho anteriormente, es absolutamente imposible pensar que, porque una persona se vacune, vaya a tener la enfermedad. Lo que sucede es que muy frecuentemente vemos que una persona se vacuna, pero ya está o en el proceso de contagio o ha sido contagiada recientemente y desarrolla la enfermedad en coincidencia con las vacunas. Luego, reitero, es absolutamente imposible que una persona vacunada contagie o se contagie de la enfermedad. Bueno, hasta acá quería explicar algunas de las preguntas. Continuaremos en esta sección porque el interés de ustedes es muy grande. Muchas gracias por escucharme.